diciendo como le decía, como le decía anteriormente, en breve palabra que en caso de que no haya subido eh, Rusia acusa a Ucrania de que había nazis en Ucrania y así entró, pero eso era falso, Rusia entró porque Ucrania quería unirse a OTAN, que es una organización a nivel mundial, donde se defienden uno con otro en caso de que una nación o un país que sea miembro de OTAN tenga algún alguna crisis militar o algún problema, algún conflicto militar, entonces recibe el apoyo de los demás países que están unidos a OTAN para que sepan eso, entonces como a Rusia no le convenía porque Rusia es enemigo de oriente Estados Unidos comprende Inglaterra, Francia Alemania y todos esos países a Rusia no le conviene que OTAN siga creciendo principalmente en el continente europeo ahora bien resulta que Ucrania hace frontera con Rusia ahí está el detalle y como hace frontera con Rusia no quiere que ningún país tan cercano a su territorio tenga amigos o aliados tan fuertes como lo que es OTAN entonces como Ucrania decidió unirse a OTAN entonces decidió invadir a Ucrania antes de que sea miembro de OTAN ahora bien a dos países más que también eh habían tomado la decisión de unirse a OTAN pero no habían ejecutado por miedo a las a las empresarias de de Rusia comprenden ahora bien resulta señores resulta que cuando resulta que como eh Finlandia y Odessa que son los países que también eh forman parte o hacen frontera con Rusia ven la situación que hay y Ucrania no tiene suficiente apoyo a pesar de que Estados Unidos le está apoyando pero de manera indirecta ellos necesitan un aliado fuerte ahora como lo es Estados Unidos y como es OTAN en caso de que Rusia decida atacar a Finlandia y Odessa entonces que pasa que ya Finlandia decidió unirse a OTAN y Odessa también esto podría ser que así como eh Rusia atacó a Ucrania ahora se encentre en lo que es Odessa y Finlandia para que sepan eso eh ahora bien si esto sucede miren si Rusia ataca a Finlandia o a Odessa después que son miembros de OTAN lo que va a hacer del mundo Dios quiera que no suceda lo que puede ser porque estamos hablando de una tercera guerra mundial y no una tercera guerra mundial como fue la primera y la segunda ahora estamos hablando que tenemos países que son potencia como Estados Unidos Francia tenemos a China que también está metido en el conflicto porque apoya a Rusia y tenemos a Rusia ahora bien resulta que estos países tienen arma química terrible y también tienen bombas nucleares estamos hablando de que podrían hacer daño terrible señores podrían hacer daño terrible en todo el mundo si 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 con una guerra mundial podrían morir millones de personas y el planeta nunca se recuperaría de la situación vamos a orar para que esa gente deje su disparatada porque en eso es que ellos están el mundo se acaba de recuperar de lo que es de lo que fue la pandemia que todavía en algunos lugares todavía continúa el coronavirus y ya miren ahora es que la humanidad el virus no pudo acabar con nosotros y ahora es entre nosotros mismos que nos queremos acabar ahora bien hay una hay otra situación que se da rusia dijo alardeando del poderío que tiene que en dos horas podía eliminar a todos los países o sea que podía atacar a todos los países que son miembros de OTAN para que sepan eso alardeando pero además además quiero que sepan que por otro lado china también estaba probando misiles y su bombas atómicas también la estaba probando sin la carga pero probándola como metiendo terror para que los demás países no hagan nada bien siendo así estados unidos también sacó sus músculos para que vean cómo que están los países los países están probando sus armas estados unidos dicen que puede defender que puede defender su nación de todas esas armas que ellos tienen pero además tienen las armas suficientes para atacar también así que ya ustedes saben Rusia dice que tiene bombas nucleares que en 2 y 3 minutos pueden viajar oigan bien señores estamos hablando de misiles intercontinentales que viajan a una velocidad enorme que pueden cruzar un continente en fracciones de segundo para que sepan eso eso dice Rusia que tiene y que ha estado probando ese tipo de armas cosas que son extraordinariamente peligrosas entonces señores mi deseo era mi deseo era contestar los mensajes en vivo pero tuvimos un inconveniente que verán este contenido completo porque en vivo tuve que seguir grabando vamos a ver estamos desconectados señores para mi fue un placer de todo modo chao y se les quiere muchísimo chau chau